Extraño tu risa, tu pelo, todo lo bello y tierno cabría en ti No importa cuán lejos te encuentres, llevo en mi mente momentos de nuestro amor Me acuerdo de ti, de todas tus cosas, momentos felices, de dicha y amor Me acuerdo de ti, no puedo olvidarte, te llevo presente, muy dentro de mi De noche, añoro la esencia, un solo ensueño, te tengo junto a mi Me acuerdo de ti, de todas tus cosas, recuerdos felices, de dicha y amor Me acuerdo de ti, no puedo olvidarte, te llevo presente, muy dentro de mi Yo te recuerdo, te recuerdo 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 Yo te recuerdo a ti Yo te recuerdo, te recuerdo Es que no soy feliz si tú no estás aquí Yo te recuerdo, te recuerdo De mi noche fría, noche de agonía Yo te recuerdo, te recuerdo Tu risa, tu pelo, todo lo bello Yo te recuerdo, te recuerdo Es que sin ti no podré vivir jamás Yo te recuerdo, te recuerdo Es que pasó la vida pensando en todo lo que tú me das Yo te recuerdo, te recuerdo Solo te recuerdo a ti Y a nadie más Te recuerdo, nena ¡Vaya mambo! ¡Vaya mambo! Si tú nunca abandonaste, me dejaste Me dejaste abandonado, ilusionado Si tú nunca abandonaste, me dejaste Mujer, si puedes tú con Dios hablar Me dejaste Pregúntale, si tú eres mi niña, mi mamá Si tú me abandonaste, me dejaste ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Si tú me abandonaste, me dejaste Tome la colilla, voy pa' tras el tiempo Si tú me abandonaste, me dejaste Te recuerdo, te vuelves de la vida Si tú nunca abandonaste, me dejaste 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 Sincronize Sincronize